¿Sabían por qué los pandas son aclamados como el Tesoro Nacional de China? Son cortitos, esponjosos y lindos. Pero, ¿cómo es el panda gigante entre los ojos de los latinoamericanos? Sería, si tuvesse... Porque yo creo que un panda también es muy característico. Es un animal muy bonito, exótico, ¿no? Yo creo que es genial las brincadeiras de su familia, que él subió en las árboles. Es aquel chico preguiçoso, ¿no? Es más bonito. Me gusta mucho de las cores del panda, principalmente la forma de él se alimentar. Creo que es divertido, es genial. Es un bello animal. De Sichuan. Bueno, además de los pandas, Sichuan es la provincia de la gastronomía más conocida, más conocida. ¿Cuánto tiempo lleva la forma de reproducción de ellos? Creo que la duda que más tengo es como es que ellos siguen após tanta parte de la educación de ellos en las reservas, como es que ellos siguen en la fase adulta, que yo nunca vi esa parte. Sobre su clima, como, ¿cuáles son los cuidados que ellos tienen? Fui el hábito de dormir, ¿no? ¿Cuántos filhotes un panda tiene en una gestación? ¿No? ¿Cuántos años dura un panda? ¿Cuántos años de vida dura un panda? Bueno, yo quisiera preguntarle, ¿qué más hace China para que haya más pandas? Porque sé que son poquitos lo que hay en el mundo. Y me gustaría saber si ahora mismo hay algún proyecto que ayude más a su reproducción y a que haya más. Me gustaría saber eso. Traigo todas esas curiosidades de ustedes conmigo y llego a la ciudad china de Chengdu, donde está el centro de cría más grande del mundo de los osos panda. Estos días la ciudad de Chengdu está llena de turistas. Muchos de ellos han venido por los Juegos Mundiales Universitarios, que tendrá lugar del 28 de julio al 8 de agosto. Vamos a ver qué tan bien conoce la gente en Chengdu sobre el panda gigante. Unos días en el mundo de la ciudad de Chengdu, Y también hay un jardim material que tiene más 小 update. Hay un jardim material para hermoso para la vacuna y la cocina. Hay una buena dirección. Hay un jardim material para comerse. Hay un río que no es una carne. Hay condenas de agua. Hay un kiais que no se puede generar, y solo para ganar un río. Y también hay un jardim material para la vacuna. Es como eine especie de育たちは. yanchó a la ciudad de losajes en la tarjetita del C型 de Lengas. Ahora me asignó que no hay enfermedades en la C ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? Uy, pessoal, vocês que estão aí, vão ter esses jogos aí na cidade, o panda, que vocês se divirtam muito e que ganham melhor, hein? Vamos jogar. Sí, seria muy interesante que o panda sea la mascota de los juegos. O panda siempre se ve como un animal de paz, de tranquilidad. Y China lo que siempre ha buscado en el otro ámbito es la paz y la tranquilidad mundial para todos, que todo sea bienestar para todo el mundo. Y China lo que siempre ha buscado en el otro ámbito es la paz y la tranquilidad mundial para todos, que todo mundo ha buscado en el otro ámbito es la paz y la tranquilidad mundial para todos, que todo mundo ha buscado en el otro ámbito.